Tenemos un poco de información, usted recordará que está la cuestión de lo que son los retenidos en la comunidad de Frontera Corozal en esta localidad y que bueno, ya han cumplido 12 días de que no han sido liberados, pues hoy los familiares nuevamente se manifestaron diciendo de que a pesar de que pues los familiares viajaron el día ayer a la ciudad de Palenque para encontrarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y poder hablar con él, apenas si los atendió, es evidente esta situación pero que están muy, muy desesperados debido a que hasta el día de hoy no saben nada de ellos. Escuchemos esta información de Cristina Meléndez y Alejandro Alcázar. Este lunes se cumplen 12 días de bloqueo y manifestación a las afueras de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Tuxtla Gutiérrez. Los familiares de los elementos policíacos retenidos en Frontera Corozal exigen a las autoridades una pronta respuesta para localizar comida a sus familiares. Hasta el momento ninguna autoridad ha podido ingresar a la comunidad y así lo han manifestado las madres y esposas de los retenidos. Éramos las esposas de las personas retenidas allá en Frontera Corozal, lo único que él nos dijo, estoy trabajando en ello, es que les entregamos oficios y pues hasta ahí. No nos dijo mayor cosa, ni tampoco se bajó del carro, que digamos, pero aunque sea un pequeño contacto, tuvimos con él. La desesperación por parte de familiares llega a tal punto que aunque saben que ellos aún siguen con vida, están sufriendo el encierro entre tablas y rocas. Y es que en muchas comunidades del estado de Chiapas, los usos y costumbres evitan que las autoridades establezcan la ley. Desafortunadamente, elementos policíacos que solo cumplían con su labor se ven afectados ante esta situación. De parte de ellos, que ellos no podían ingresar a la comunidad y que no tenían una certeza así de que de sus propios ojos, que hayan visto que si nosotros, de nuestros familiares no estuvieran. De parte de acá de Secretaría, la ayuda ha sido nula. La autoridad, desafortunadamente, acá como estado, no tiene algún peso, dijéramos. En este sentido, y con la esperanza que los oficios lleguen a las instancias correspondientes, porque incluso ya hay una demanda penal, las mujeres esperan que sus familiares sean regresados con vida de un lugar donde les habían garantizado que la paz se podía restablecer. Con imágenes de Alejandro Alcázar, para Contexto Noticias, Cristina Meléndez. Bueno, pues ahí está la situación en la cual, pues desafortunadamente, estos policías siguen retenidos en esta localidad de frontera Corozal y hasta el momento no han sido liberados. Así que vamos a estar muy pendientes porque los familiares siguen estando manifestándose afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ellos también están muy pendientes de esta situación y se espera que, ojalá, luego de que ya las negociaciones están en la mesa, bueno, pues se haga ya la liberación de estas personas. ¡Gracias!